Hola Mar del Plata, bienvenidos una vez más a una nueva emisión de Formarte. Para los que recién se suman, mi nombre es Nazareno y les cuento que Formarte es un proyecto que te ofrece información sobre los diversos cursos, seminarios y talleres que se realizan en nuestra ciudad. Ahora sí, para comenzar el programa del día de hoy, lo hacemos de la mano del primer encuentro regional de Danza Movimiento Terapia. El sábado 27 de agosto en el Teatro Auditorium Sala Pairó se realizará el primer encuentro de Danza Movimiento Terapia, sede del Precongreso Internacional de la Asociación Argentina de Danza Terapia 2016, Subjetividades en Movimiento Enlaces Múltiples, dirigido a Danza Movimiento Terapeutas, profesionales de la educación, profesionales de la salud, estudiantes y a todas las personas interesadas. 27 de agosto, primer encuentro regional de Danza Movimiento Terapia. Para mayor información, comunicarse vía Facebook o al teléfono 2235-784-201, WhatsApp también al 2235-180-558 o por mail Teatro Auditorium Sala Pairó, Boulevard Marítimo 2280. Toda la información que necesitas en un solo lugar, cineféricoformarte.blogspot.com. Instituto de Estética Integral Instituto Noemar nos presenta el siguiente curso. Hola amigos de Formarte, estamos hoy aquí en Nueve Mar nuevamente y hoy les vamos a presentar el curso de Reflexología. El curso de Reflexología es un curso con las modalidades de siempre en el instituto, es un curso corto e intensivo, dura tres meses, se cursa una vez por semana, recuerden que los días y horarios son a combinar y se entrega certificado y todo el material de estudio está incluido. Los grupos son limitados, tres o cuatro alumnos, siempre tenemos personas para poder practicar, así es más intensiva la práctica de esto y como todos los cursos que editamos aquí tiene una gran salida laboral. Como podemos ver en las imágenes, la Reflexología es la digitopresión en la planta, en los costados y en el empaine del pie. En los pies, en la Reflexología, se refleja justamente todo nuestro organismo, desde nuestros órganos, nuestras articulaciones y todas las partes del cuerpo. Lo que hacemos es hacer un masaje energético desbloqueando los flujos energéticos desde la planta de los pies. Puede ser una terapia que se trabaje sola o combinada como con masajes, drenajes, piedras calientes, reiki, etc. Lo que hacemos, la Reflexología es algo muy antiguo donde lo que se busca es, a través de los reflejos nerviosos de la planta del pie, desbloquear todo nuestro cuerpo. Cuando quieras tener más información, nos podes llamar al 472-2402 o por Facebook a Instituto Neumar o pasas por Avellaneda 31-39 entre Catamarca e Independencia, que estamos de 9 a 12 y de 15-30 a 19-30. Los cursos están abiertos todo el año, así que cuando quieras comenzar, te esperamos. Después de estos avisos comerciales, seguimos con más por Marte. Natatorio Plit, está ubicado en Bermejo 1585. Para informes e inscripción, comunicate al 0223-480-2202. El Mono Repostero es un emprendimiento familiar de repostería artesanal clásica de altísima calidad y los invita a conocer su amplia variedad de productos. No esperes más y realiza tu pedido al 156-201-780 o por Facebook. Y para mayor información, visitanos en nuestro blog cineféricoformarte.blogspot.com Quiero agradecer, como todas las semanas, a Innovation Corte y Color por cuidar de mi imagen, a los chicos de Simao y Pura Tinta por las remeras personalizadas para el programa, y ahora sí, continuamos con más Formarte. Curso de Serigrafía. Aprendí un oficio en cuatro clases intensivas. Curso de Serigrafía en Pura Tinta. Para más información, visitanos en cineféricoformarte.blogspot.com Acercate a Innovation a renovar tu look. Innovation Corte y Color. Alberti 2832. Comunicate al 492-3744 o 492-3708. Con nuestras cámaras acompañamos a Yamila Blanco en una tarde muy especial. Tarde de Mujeres. Un encuentro realizado en el Club Mar del Plata con feria, charlas, sorteos, talleres y muchas sorpresas. Los invito a ver a continuación los nuevos modelos exhibidos por Yam Blanco Calzados. ¿Querés personalizar tu propio calzado con diseños únicos? ¿Querés embarcarte en un microemprendimiento? En Formarte te presentamos Taller de Calzado Artesanal dictado por Yamila Blanco. Talleres y Seminarios de Diseño y Armado de Calzado Artesanal. Calzado de Autor Diseño Independiente. Aprenderás junto a Yamila Diseño y Moldería, Confección y Armado en Orma, Técnicas de Armado, Cocido y Pegado. No se necesitan conocimientos previos. El taller está dirigido a todo aquel que quiera iniciarse en el mundo del calzado. Para mayor información, comunicate vía Facebook o al teléfono 0223-155-3131-22. Toda la información que necesitas en un solo lugar, cineféricoformarte.blogspot.com Descubrí el seminario, el curso o el taller para vos en nuestro blog. Es rápido y es fácil. Cuenta con un buscador para agilizar la búsqueda específica y si todavía no te decidiste, cuenta con una amplia variedad de títulos para explorar. Un clic y listo. Toda la información que necesitas en un solo lugar, cineféricoformarte.blogspot.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Queremos agradecer a nuestros auspiciantes por acompañarnos y a ustedes principalmente por ver y compartir nuestro programa, hecho por maplatenses para nuestra Mar del Plata. Ahora sí, me despido, será hasta el viernes de la semana que viene a las 9 de la noche, con una nueva emisión de Formarte, un proyecto que te ofrece información sobre los diversos cursos, seminarios y talleres que se realizan en nuestra ciudad. Te presentamos nuestra propuesta. Está en vos, Formarte. Hasta la semana que viene. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.